Hola a todos, hoy os traemos los burpees. Los burpees son un ejercicio muy completo que te permiten trabajar todo el cuerpo sin ningún tipo de material. Pero muchas veces cuando los hacemos nos olvidamos de la técnica. Así que hoy te dejamos tres progresiones para hacer el burpee correcto y empezar a burpear a tope. ¡Vamos! En la primera progresión vamos a enfocarnos en la zona del abdomen. Recuerda apretar siempre el core cuando nos pongamos en posición de plancha. ¡Vamos! Progresión, vamos a hacer el mismo ejercicio pero esta vez vamos a estirar los pies haciendo un saltito y siguiendo controlando a tope la parte del core. Sobre todo que tu cadera no caiga y forme una U. ¡Vamos! Tercera progresión, burpee completo. Esta vez cuando estés en posición de plancha, flexiona los brazos llevando el pecho al suelo y lo tenemos. Ahora ya tienes el burpee completo así que te toca a ti seguir practicando.